Y hola gente, yo te tomo saber que no me he dado para el canal, esta voy vaya rapido Hola, hola Yo estoy mirando mirándote Contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando Me voy acercando y me voy tomando el plan Puedo compensarlo y acelerar el pulso Oh yeah, yeah Ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Tómalo sin ninguna puga Despacito Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que se quede conmigo Despacito Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que se quede conmigo Pasito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Despacito a que se quede conmigo Despacito a que te diga cosas al oído Dale like Y suscríbete Tengo la campanita por favor Y dale like como a los 10.000 likes 10 Suscriptores Por favor Adiós